Dice así, vamos a exteriores, está Dani Brites, hola Daniel. Gracias Cristina, como anticipamos muy temprano la lucha que vienen desarrollando los residentes médicos de toda la provincia y de todos los hospitales de aquí de Capital también. Estamos con Sebastián Gamarra que nos va a comentar en qué etapa está el diálogo con el Ministerio de Salud y cómo es la metodología en el día de hoy. Gracias Sebastián por, bueno, pensar estos minutos. Gracias a ustedes, buen día. Bien, bueno, para comentar un poquito nosotros dentro de lo que es el diálogo con el Ministerio estamos ahora en un cuarto intermedio. El día de hoy se está produciendo en este hospital, en el Hospital Escuela y también en el resto de los hospitales de la provincia lo que es una toma de servicio, una ciencia de servicio, en los cuales, bueno, la guardia está presente en cada uno de las residencias, en cada uno de los servicios, pero el resto de los médicos que componen el equipo de residencia están en el hospital ante cualquier eventualidad, alguna emergencia. ¿Dani? Sebastián, ¿cómo le va? Buen día. Hay quien te está escuchando para la pregunta, Cristina. Buen día, Sebastián. ¿Nos puede explicar dónde radica la diferencia entre lo que hoy se les otorga, tienen y lo que ustedes están solicitando? Nosotros, además de la recomposición salarial, también se están solicitando otros puntos que tienen que ver también lo que es cuestiones edilicias, cuestiones de contratos. Tenemos que tener en cuenta que dentro de, cuando se habla de residencia, no estamos hablando solamente de residencias médicas, hay enfermeros, bioquímicos, psicólogos, trabajadores sociales, todos los que componen una residencia en salud. Un acuerdo, dentro de lo que es la recomposición salarial, tampoco se llegó a un acuerdo con el ministerio. Otra cosa a recalcar es que estas medidas son medidas completamente pacíficas. Si ustedes pasan por el hospital escuela, van a ver que hay residentes que están sentados leyendo, que están estudiando. No, en ningún momento se planteó tomar algún tipo de mecanismo de fuerza que afecte a la población en general. De lo que ustedes cobran en la actualidad, ¿qué es lo que le solicitan a la provincia? Nosotros a la provincia estamos solicitando una recomposición salarial, que es lo que se está... Sí, ¿de cuánto? ¿De cuánto? La recomposición salarial que nosotros estamos pidiendo en este momento se acerca acerca a lo que es el 77%, pero es... ¿Hola? Sí, lo escuchamos con atención. Es un 17% que es lo que está en negociación con el ministerio. Si bien por ahí siempre tenemos que recordar que este tipo de ajustes, este tipo de negociación se hace sobre el sueldo básico de cada residente. Pero en número, Sebastián, para clarificar y saber si están cerca o lejos las propuestas. Ayer yo lo escuché a Cardoso, leí en realidad unas declaraciones del ministro de Salud que indicaba un incremento que se había dado en noviembre y un incremento, un 20%, que era la propuesta que hacían. Yo quiero saber, entre lo que le ofrecen Salud, lo que están cobrando y lo que ustedes quieren como recomposición, ¿cuánta diferencia hay? Y estamos en menos de la mitad. Es muy... o sea, ¿me podés poner en números cuánto cobran y cuánto sería el piso? Tenemos que tener en cuenta que hay residencias que cobran un básico de 80 mil pesos y hay residencias... perdón, que cobran un básico de 70 mil pesos y hay residencias que cobran un básico de 50 mil pesos. Está bien, pero ¿básico es de bolsillo o a eso se le suman otras cosas? O tu caso particular, contanos, si no te molesta. Se le suman otros plus, digamos, que no entran dentro de lo que es el ingreso básico de cada residente. Alguien me mencionaba que están en aproximadamente 100 mil pesos y que pretenden irse a 200 mil. ¿Esto es correcto? Claro, en algunas residencias eso sí sucede. Algunas residencias están entre los 100 mil pesos y la idea es avanzar entre los 100 mil pesos. Digamos, la recomposición que se está pidiendo es siempre sobre el sueldo básico. Pero que llevaría el salario final de bolsillo a ese monto que yo te menciono. Ese es uno de los pedidos que se hicieron para diciembre y enero. ¿Y cuánto gana un médico, digamos, no un residente, un médico en la salud pública, por ejemplo, allí donde vos prestas el hijo? Y ellos son médicos, ¿eh? Sí, bueno, perdón. Son, digamos, médicos residentes, por decirlo de alguna manera. Va a ser un médico de planta de 10 años antiguos. Yo más que nada para saber, porque a lo mejor a ustedes le pasan el sueldo... Sí, si se da lo que ustedes pretenden, le pasan el sueldo a un médico de planta con más antigüedad. La verdad es eso algo que tendrían que preguntarle a él. Uno estaría al tanto de cuánto es el sueldo de ellos o cuánto ellos están percibiendo en este momento. ¿Cuántos residentes hay? En total, en toda la provincia somos 570 residentes y es en todos los hospitales de la provincia donde se está llevando a cabo esta medida. De todos los rubros, digamos, esto que vos mencionabas, enfermería, asistentes sociales y demás. Sí, psicología, bioquímicos, kinesiólogos. Y cuando mencionan lo del tema de la cuestión edilicia también, ¿eso se refiere a las condiciones de los hospitales? ¿Se refiere a las condiciones en donde, por ejemplo, residen a veces ustedes y desempeñan su labor o pasan las horas de guardia? Tiene que ver con ambas cosas y por supuesto que la situación edilicia en cada hospital es distinta. Cada hospital cuenta con recursos o no cuenta con recursos y sabe cuál es su realidad y es a la cual nosotros todos abocamos a mejorar. Bueno, el cuarto intermedio, ¿hasta cuándo pasó? ¿Cuándo vuelven a reunirse? Nosotros solicitamos una nueva reunión el día de hoy. Hoy. Y les respondieron si van a dar... Lo que necesitamos, lo que vamos a esperar es una respuesta por medio del ministerio. ¿Está confirmada la reunión o todavía...? No, va a ser una solicitud. ¿Cardoso y Gómez de la Fuente son los que se están encargando del tema por parte de la provincia? Por ahora son los con los que tuvimos reuniones. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu tiempo. Estamos atentos a lo que pase, ¿sí? Le quería simplemente preguntar, porque uno cuando dice retención de servicio, siempre, bueno, es paro de retención de servicio. En este hospital hay mucha gente y en otros hospitales creo que en el pediátrico hay la mayor cantidad de residentes. Es decir, ¿se deja de atender, no se deja de atender? A ver, toda la guardia, o sea, el sistema de guardia que está compuesto acá de residencia, sigue su actividad normal. Son los residentes que no están de guardia los que están realizando la retención de servicio, pero por supuesto nunca se va a perder la asistencia hacia lo que es la población. Gracias, Dani. Muchas gracias. Bueno. Bueno, este conflicto que se está dando ahí nos clarificaba un poco. Están esperando una respuesta para tener una reunión en el día de hoy. No es de rara lo que dijo Gustavo, porque lo que yo estuve averiguando ayer es que con lo que ellos están pidiendo, en algunos casos irían por encima de lo que cobra un médico, digamos, de planta, por decirlo. Sí, de todas maneras, no sé, 100.000 pesos me parece, es muy poco para la dedicación que te tiene, para la formación que vos tuviste que tener, digamos. Sus barias son 36 horas también. Son largas, son bastantes, por eso. Pero bueno, ojalá encuentren algún punto de acuerdo. Es que estamos atravesando...